¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto de verte después de mucho tiempo? Igualmente, me da mucho gusto verte. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te has andado, muchachos? Pues para arriba, para abajo, en Estados Unidos, acá, en Colombia. La verdad que me han dicho adiós. Muchos, muchos lugares trabajando mucho, amigo mío. ¿Tú? También. Tú decíndole como decís. Eso, chica. Marc, obviamente, ¿cómo enfrentas toda esta situación que estás viviendo? ¿Tras una separación? Porque te están involucrando emocionalmente con Mahira Isa. No, eso es completamente mentir. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo enfrentas esto? El día a día, normalito. Normalito. Sí, la verdad es que siempre has sido una persona que es muy reservado. Así es, así es. En la parte de trabajo, ¿qué puertas se han abierto ahora por las redes sociales, con la apertura de los canales? Pues mira, hay muchas cosas. Está muy interesante porque ahorita, precisamente, todas las plataformas están ávidas de contenido. Entonces, creo que ahorita es el momento de todos estos grandes creadores que andan por ahí. Anotando historias, creando ideas. Que es el momento de presentárselo a toda la gente. Presentárselo a la gente responsable de que ese tipo de contenidos salga al aire o realizar sus propios canales. Digo, ahorita, por ejemplo, yo tengo una gran cantidad de amigos, escritores, directores, actores, que estamos generando diferentes tipos de contenido para diferentes plataformas. Llámese Amazon, Netflix, llámese Telemundo, llámese Peacock. Llámese también para un equipo de development que está en Los Ángeles, con un manager, etc. O sea, como generando y manifestando diferentes tipos de contenido para que, bueno, los nuevos creativos puedan salir adelante. Es una cosa sensacional, ¿no? ¿Pero en México ha habido oportunidades o no ha llegado el proyecto indicado? Pues no, no. Fíjate que lo que pasa es que sí ha estado muy ocupado tanto en Colombia como en Estados Unidos. Entonces, al momento de que ha habido alguna oportunidad en México, pues yo estoy trabajando en algún otro lado. Entonces, la verdad que es por eso que no ha sido posible regresar aquí a México a hincarle el diente a algún proyecto. Claro, la música también ha sido parte importante en tu carrera. Sí, también, claro. Durante muchos años, digo, fui cantante desde muy chamaco, ya después dejé eso. Y te puedo decir que canto, más que no soy cantante. No, pero sí. ¿Pero te gustaría retomar en algún momento ese... Yo creo que, mira, yo... Hasta el palomazo. Sí, palomazo, o sea, sí, estaría increíble. Yo creo que todo aquel que aprendió música de chamaco, de chiquito, porque yo toco guitarra, y otros instrumentos, sé leer, partituras, etc. Siempre vas a tener esa idea de decir, quiero volver, quiero volver a ser mi banda de rock. Pero no, hombre, pues ya con bastón. Ahorita me toca con bastón. Hasta el siguiente, ahí te pones a cantar con Alan. Con el Alan, imagínate. Si haríamos el dúo Llorarás. El dúo Llorarás. Ah, Llorarás. Llegarás, llegarás a tu... A ningún lado. ¿Qué puede que nos viene la parte, Mar, que vayas a estrenar cine o algo así? Ahora nada más está al aire el proyecto de operación Pacífico, en Telemundo, que está ahorita al aire, y a su terminación pues estará ya fuera de la Unión Americana, porque ahorita nada más está exclusivamente dentro de Estados Unidos. Claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Cuídense. ¿Qué viene el de la guilaza?